Hola, ¿cómo está? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar sobre Diablo 4, ahora sí que sí, más cerca que nunca, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go. Bueno gente, como ya sabéis, este tiempo atrás se ha ido repartiendo acceso, ¿vale? A una beta privada de Diablo 4, la cual estaba enfocada al contenido de late game, ¿vale? Esto podría ser la primera pista de que efectivamente estaban ultimando los detalles para el lanzamiento que ya conocemos desde hace unos meses, que se fijó para el próximo año 2023, todavía sin una fecha concreta. Además, todos los leaks referentes sobre gameplay más recientes hacen referencia de que el juego ya se encontraba en un estado totalmente jugable. Pues bien, todo esto nos lleva a un reciente podcast de Xbox Era, ¿vale? El cual ha sido confirmado por las fuentes de Windows Central, lo cual nos da bastante fiabilidad, donde según ambas partes parece ser que el lanzamiento de Diablo 4 en 2023 podría caer sobre el mes de abril. Lo cual, desde mi punto de vista y teniendo en cuenta las posibles fechas que se venían rumoreando desde este tiempo atrás, me cuadra en un momento muy adecuado para el lanzamiento del juego y la verdad es que, gente, no queda mucho, no queda mucho. O sea, abril está ahí mismo. Esta fecha, ¿vale? Oficial de lanzamiento debería de ser revelada por Blizzard durante los próximos Game Awards del mes de diciembre. Además, también durante este show se abrirá el acceso a las pre-orders, ¿vale? Que incluirán varias ediciones digitales, así como un formato premium en físico, que será una edición coleccionista con varias recompensas exclusivas para los fans. Y ojito, porque aparte de todo esto que, como ya digo, tendremos que esperar al próximo 8 de diciembre para que sea confirmado, otro de los beneficios que tendremos en alguna de las pre-orders será el acceso a la Open Beta de Diablo, pero, atención, el próximo mes de febrero de 2023. Por lo que recapitulamos rápidamente, mes que viene, anuncio oficial de lanzamiento del juego con la fechita, acceso a las pre-orders con el contenido de las diferentes ediciones, por lo que ya podremos ir reservando la que más nos interese, y en febrero esta Open Beta ya de Diablo 4, ¿vale? También comentar que se han ido mencionando diferentes detalles sobre el sistema de progresión dentro del juego, pero esto lo quiero tratar en otros vídeos más enfocados en profundidad a ese tema, ¿vale? Por el momento decir que todo apunta a que Blizzard tiene planeado que el sistema de Diablo 4 esté basado en temporadas, ¿vale? Todo esto respaldado por un sistema de microtransacciones, como ya se había comentado previamente desde el blog oficial. Y aunque todo apunta a que el lanzamiento del juego podría ser efectivamente el mes de abril, parece ser que la primera temporada de Diablo 4 no comenzaría hasta el tercer trimestre del año que viene, coincidiendo con la fecha en que se cerraría el acuerdo entre Microsoft y Activision Blizzard, por lo que efectivamente Diablo 4 podría llegar al Game Pass de Xbox a tiempo justo del inicio de la primera temporada del juego. Ya sé que son muchos datos de golpe, gente, nos toca esperar hasta el próximo mes para los Games Awards, ¿vale? Donde se confirmará todo esto, que por supuesto aprovecho a deciros que estaremos viéndolo en directo en mi canal de Twitch, y estaremos esperando con muchísimo hype cualquier tipo de anuncio, revelación respecto a Diablo 4, que la verdad es que hay muchas ganitas, no sé vosotros, pero por mi parte a verlas, haylas y muchas. En fin, gente, espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo 4, entre otros, y cualquier cosa que queréis añadir, como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios, a través de mi Twitter, o en mi canal de Twitch, donde estamos todas las tardes-noches, y siempre que queráis sois bienvenidos a pasaros y abrir debate o charlar sobre MMOs y o ARPGs. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima, adiós.